El proyecto Sigma podría convertirse en una de las grandes revoluciones del siglo XXI para el tratamiento ecológico. Por primera vez se ha diseñado un prototipo que utiliza disparos láser para separar la atmósfera de los gases contaminantes y CO2. El proceso se denomina ionización y es posible gracias al disparo de láser de enorme potencia concentrados en la milmillonésima parte de un segundo. La duración del pulso es muy pequeña y eso nos permite concentrar una gran cantidad de energía que después la transmitimos a moléculas y átomos produciendo la ionización. Los primeros resultados del proyecto Sigma son totalmente positivos. Su eficacia se acerca al 100% de captura del CO2. El prototipo podrá adaptarse en los próximos años a grandes industrias y especialmente a las centrales de producción de energía eléctrica. Se podría pensar en utilizar en todo tipo de industria que utilice combustibles fundamentalmente de tipo fósil, petróleo, carbón o gas natural, por ejemplo, en cualquier tamaño de industria y también, por supuesto, en las centrales térmicas de producción de energía eléctrica que utilicen el mismo tipo de combustible. Sigma cuenta con un presupuesto de 2,5 millones de euros y se desarrolla dentro de la Cátedra Iberdrola de la Universidad de Salamanca.